...va ajustando hasta llegar a el número indicador. Lo que en general con la fórmula 2-1 nos da resistencia. Y si no, se va ajustando el número. Ese es el indicador de necesidad. Está todo igual en la carpeta. Sistematicidad segunda condición. Quiero aclarar algo. Pero cualquiera de estas características que no se sostenga, hace cara el programa. Sistematicidad. El programa se debe sostener los 12 meses del año. Por ningún motivo se debe suspender. Hay localidades que nos han llamado un año después y nos dicen... ...no, nosotros estamos haciendo todo lo que corresponde. Bueno, está bien, aceptemos no analizar. Llegamos a la sistematicidad. No, y si lo pasa es que nosotros dejamos en noviembre y volvemos en abril, porque casi caló. Estamos en un problema. Porque las apariciones nos ganan la partida a las campanas. Entonces lo que se puede hacer es modificar los horarios de las castraciones y demás. Gratuidad. Indispensable y total. No voy a redundar en palabras. Política pública, política de Estado, política de salud. Y el bendito tema se baja una 4x4. ¿Cómo no va a poder mirar? Perra de raza. Que salió 10.000 pesos. Bueno. Aparte de todo lo que dijimos, la perra de raza de 10.000 pesos. ¿Puede hacer una rifa para ir a castrarse? Y lo veo complicado. Está cautiva de ese dueño que no quiere. Pero que por otro lado paga su impuesto. Por otro lado, ese que se baja de la 4x4, si va a un centro de salud, lo atiende. Y si va a inscribir a su hijo a una escuela de gestión oficial o pública, como se le suele decir, la inscriben. Por otro lado, si se le niega el servicio de castraciones público, paga las consecuencias el animal y la comunidad. Porque ¿saben dónde van a quedar los cachorros esa persona? Al barrio más pobre. O llama a la protectora. ¿Protectora? Ay, vos sabés que se me pasó castrarla. Tengo 15 cachorros para donar. Porque encima te dicen así. ¿No te dicen así? Tengo 3 perros para donar. No, me los tiraron en la puerta. O me los tiraron en la puerta. No, pero la de tengo 3 perros para donar, voy a decir, no, yo quiero que le done un lavarropa. No, no 3 perros. O sea que la termina ligando, todos la ligamos, ¿no? La gratuidad absolutamente indispensable. Abarcatividad. Tienen que ser perros, vatos, cachorros adultos, mestizos de raza, preñadas en el celo, preñadas o temas cabrosos. ¿Asesinos? ¿Cómo? Si son protectores, van a castrar preñadas. Bueno, otra vez volvemos al trabajo de campo. Sí. ¿Preñadas? A también. Sí. Otra vez volvemos al trabajo de campo. Los que dicen que cómo puede ser que castren preñadas. Bueno, volvemos otra vez al trabajo de campo. Vamos a caminar las villas donde vemos 30 cachorros reventados de moquillo. Vamos a caminar las villas para verlos inundados de diarrea de parvodilus. Vamos a cuando yo, ahora en mi ONG local estoy más como acompañante porque no puedo todo. Pero a mis años anteriores, en donde todavía no estábamos con el programa, nosotros hace 9 años que estamos con el programa, pero hace muchos años que me tiraban y me tiraban las cajas de cachorros y se me morían de moquillo dándose la cabeza contra la pared. Y me tiraban 30, 40. No había forma en salvarlos. Y por más que los llevas y no los podés salvar, y después no sabés más dónde darlos en adopción, y después te llaman y dicen, se me murieron, porque yo no tenía plata para vacunar y vos le explicaste, y no te dan las manos para ir y llevarle a vacunar, ¿no? Entonces, eso también es fácil decir. Es fácil decir. No, no, yo no opero, creñada, porque eso es un asesinato. Hay que también poder mirar y transitar todas las experiencias para poder opinar. Porque es bravo, es muy bravo ver las cosas que se ven y sentir, y no dormir durante noche escuchando los aullidos y no saber más qué hacer. Por más que fuiste al veterinario hiciste todo lo posible. Hay que vivirlo, y hay que vivirlo mucho tiempo. Carácter temprano. ¿A qué vamos a atender con este programa? ¿A qué vamos a atender con este programa? ¿A qué se esterilice antes del primer celo balsado? ¿Por qué? Para que el carácter sea netamente preventivo. Ganarle a la procreación geométrica. Por supuesto que se va a castrar igual al año, dos, tres, cuatro, obviamente. Pero vamos a atender a que la población se eduque. Y eso es increíble. Nosotros lo vemos. Lo vemos en las localidades. Cada vez los van castrando más chicos, más pequeños. Y cada vez se equilibra más cómo castran ya mitad macho, mitad hembra. El primer año, casi todas son hembras. Porque el macho, el hombre de la casa, dice no y cruza las piernas. Hace una proyección. Parece que le decís que lo vas a castrar a él. A mí, el mecánico, porque también en esa época yo volanteaba a los barrios. Y el mecánico me dijo, le di el panflete y me dijo, no vengas nunca más. Como si yo fuera el demonio. Nunca más me dijo, no vengas nunca más. Tuve que cambiar de mecánico. Bueno. Y después, bueno, se va comprendiendo porque, por ejemplo, dice, che, a mi perro lo pude soltar. Vos sabés que no se escapa más. Estaba atado y ahora lo suelto. Está más tranquilo. Es increíble como bajó la agresividad. Y vos sabés que mi perra no tiene más piómetra. Porque van entendiendo que no es solo una cuestión de procreación. Que entienden que al no entrar en celo no se le infecta más el útero. Van aprendiendo. Vamos aprendiendo todos. Porque mi perra anterior se murió de tumores de mama. Y esta no está desarrollando tumores de mama. Mi perra anterior tuvo tumor de testículo. Y este está sano hasta ahora. Vos sabés que este es menos mordedor. O sea, después, por ejemplo, te pasan cosas increíbles. Llega una pareja con el caniche. Llega un caniche, 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 caniche. Y este es lleno de caniche. Todo lleno de caniche. Y empiezan a venir caniches. Que antes no te castraban un caniche ni a palo. Entonces, llega, pues yo a veces voy al móvil, trato de decir, lleno al móvil. Porque me gusta, aparte. Entonces, por ejemplo, la otra vez llegó una parejita y él le decía, pero sí, él a ella, la tenemos que castrar. No ves que después se enferma, pero sí, dale. Y él le explicaba todos los beneficios de las castraciones. Él a ella. Y le explicaba de libro. Yo no lo podía creer. Digo, está sucediendo. Es increíble. De manual todo lo que le explicaba. Y yo digo, esto es una comunidad que está educada. Y está cada vez más educada. Lo que era una comunidad que tiraba todos los problemas, ahora, por ejemplo, vienen y nos dicen, mirá, encontré este carro. Porque de vez en cuando, es más, nosotros vivimos pegados a Rosario. Rosario, por más que, Rosario tiene un millón doscientos mil habitantes, no tiene el programa como corresponde instalado. Y sin embargo, nosotros tenemos controlado el problema, pesar de estar pegados a Rosario. Y por ahí nos entra un animal, lógicamente, estamos pegados. Bueno, por ahí viene una familia y nos dice, mirá, encontré este animal. Lo vine a castrar y me lo voy a quedar. O lo vine a castrar y lo voy a poner a la adopción. Eso antes era impensable. Era lo de la donación del perro. O sea, se produce... Nos quedamos... No podés creer. Y aparte lo voy a castrar, porque sé que lo tengo que castrar. Bueno, se va produciendo... No me quiero demorar más. Extensión. La descentralización. Hay que llegar a todos los barrios. A todos los barrios. Hoy el concepto de salud, al igual que los centros de salud, vieron que están en todos los barrios, bueno, esto es lo mismo. No se puede castrar en un lugar centralizado. Como esto es una política de salud y aparte es una política educativa, y el voluntario, así como el que sabe operar, y el único que debe operar, porque esto hay que decirlo también, el único que debe operar, el único que debe decir cuándo un animal está listo para ser entregado, el único que debe medicar, el único que está preparado para eso es el veterinario. Esto también se tiene que entender desde el voluntariado, porque estas cosas hay que decirlas también. El voluntario es el que tiene que estar explicando los beneficios, el que tiene que estar educando a la gente, es el que también sí puede recibir instrucciones del profesional para dar una receta escrita por el profesional, es el que puede recibir instrucciones para transferir información y demás, bueno, pero todo eso tiene que ir ocurriendo en los barrios, en los lugares, o bien un móvil quirúrgico, o bien en lugares preparados para tal fin. Como venimos hablando con un montón de profesionales, la asepsia, si bien el lugar tiene que estar preparado convenientemente, pero la asepsia fundamentalmente también depende del profesional. Y depende mucho más del profesional que del lugar. Por supuesto que del lugar también. Pero depende muchísimo del profesional. Estos son los seis conceptos fundamentales del programa y que es lo que nosotros corroboramos y experimentamos que, bien aplicados, terminan con el programa de superposición general. Por supuesto que en un corto plazo tienen determinados locos, en un mediano plazo otro, en un largo plazo otro. Vamos a ver el video de Almirante Ebrón que nosotros al final incluimos algunas localidades, algunas de las localidades nuestras, nos pusimos todas, porque si no, no, se hacíamos. Perdón, y después hacemos un break. Gracias. Gracias.